Hola, profes, ¿cómo están? Soy Carmen. Y yo soy Diego. Estamos muy emocionados de invitarlos a nuestro próximo webinar sobre enseñanza del español. En este webinar, que se llevará a cabo el sábado 18 de mayo a las 2 p.m. hora del este, vamos a compartir estrategias dinámicas y actividades interesantes para ayudar a nuestros estudiantes de primaria y secundaria a adquirir la lengua a través de la lectura. La comprensión lectora es una habilidad fundamental en el aprendizaje de idiomas, y los educadores desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las habilidades de lectura de sus estudiantes. A través de estrategias innovadoras y actividades interactivas, los maestros pueden crear una experiencia de lectura inmersiva, que capte el interés de los estudiantes y mejore su competencia lingüística. Durante este webinar, los participantes tendrán la oportunidad de explorar enfoques efectivos para integrar materiales de lectura en las aulas de español. También descubrirán una amplia gama de textos auténticos y recursos adecuados para diferentes edades y niveles de competencia. Y aprenderán actividades y estrategias interesantes para promover la comprensión lectora activa y la adquisición de vocabulario. No se pierdan esta oportunidad de enriquecer sus prácticas pedagógicas. Los esperamos el sábado 18 de mayo a las 2 p.m., hora del este. Adiós. 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 Adiós.